Hola gente bienvenidos a un vídeo más aquí tenemos a Mr. Huevo en acción y tenemos aquí aquí tenemos de todo traemos un pantera tenemos a Mr. Pantera en acción vamos a hacer a preparar prácticamente un nuevo tiro no sé algunos que recordarán aquí estamos en el estado de Oklahoma vamos a ver si logramos tumbar algo aquí con flecha entonces vamos a preparar una silla para un mejor lugar que el año pasado cuando tengamos una mejor visión y ojalá podamos llevarles algo algo bueno un buen tiro ahí grabado ojalá esperemos en Dios que se nos dé y ahí sigan conmigo eso tengo que esperar bueno aquí estamos en las playas de Hawaii están dejando así de vacaciones no esperemos este tener un buenos tiros nos agua es sudor vamos a cambiar la silla ahí estamos ahí va quedando vamos a poner un comedero allá vamos a intentar hacer tiro para allá tiro para allá y tiro para acá ahí no pega el cable de las luces ahí va quedamos ahí vamos a poner un poco de agua hijo de puta ay se me venía chispa cuidado se movían los cables si los hizo brincar bueno la verdad no se que fecha estamos pero los muchachos ya traen el palo encebado a ver quien va a ser el bueno ustedes son cazadores o son leñadores por hoy son leñadores vamos a fabricar algo los dejo porque tengo que ayudarles bueno miren ahí están los muchachos trabajando ahí está bien vamos limpiando vamos a correr un poquito más para atrás el que me dijo que estaba aquí estaba exactamente ahí pero son 25 yardas la vamos a poner un poco más para atrás si entra algo ahí primero yo le tiramos déjenme les muestro ya tenemos nuestro cajón solo nos falta taparlo los muestro de abajo hicimos un un cajón improvisado ahí tenemos a un ratito los presento mister pantera me perdió pantera pantera y mister huevo ahí viene ahí viene pantera ahorita les voy a ayudar porque ya casi acabamos bueno bueno este arroz ya casi se coció ya limpiamos ya el jefazo ya dio el punto el visto bueno a esa escalera a esa escalera nomás le vamos a poner una una manta color camuflaje para allá salga algo para acá para allá o para acá como ves el tiro te gustó calidad calidad va buen ángulo pero calidad hay que trabajarle va ya madre ya madre estamos en la sombra gracias a dios tenemos un poco de sombra tuvimos que apartar el día exactamente para ir a hacer esto específicamente acá con el camarada y aquí nos anda ayudando mister panteras al que no lo ha visto de cerca mírenlo al cien al cien no no este bate anda anda con todos los poderes ahí va a poder comer ahorita lo voy a mojar aquí pero estaba muy cerca para allá suenen las flechas bueno mi gente ya llevamos un buen par de horas de trabajo aquí salimos huevo a las cinco de la mañana salimos de agua yo salí a las cuatro y media le hiciste media hora para mi casa no que no fui a recoger el chavo usted no me contó ya me estás como dijo ya era el guiro llegué a las cinco cabal me estás diciendo la mentira nomás dijo el guiro pues ya se acabó el trabajo aquí vamos a ir a llenar otro comedero que está aquí como a cinco minutos en otro ranchito por acá este la verdad puro trabajo nomás queríamos este mostrarles poquito de lo que se hace este la verdad hay que hacer bastante esfuerzo bastante trabajo para ojalá lograr un buen objetivo que es lo que esperamos y yo sé que se va a lograr porque se hizo un buen trabajo y esperamos algo bueno de acá esperemos llevarles unas buenas aventuras así que nos seguimos viendo en el otro comedero que vamos a ir a llenar todavía saludos bueno bueno ya estamos en el siguiente lugar aquí está un feeder una trampa a veces en cuando vienen los marras aquí cuenta que entramos las venadas estaban ahí echadas habían varias no las alcancé a grabar pero sí habían varias tiro para crossbow y por allá en el árbol está un tiro para para rifle entonces el tiro es para acá salen muy bonitos venados aquí hay que subirle la escalera no no salta está muy bajo ahí ahí quedó ya quedó está calientísimo pero ahí quedó bien y así hayamos algo más ahí les llevamos lo que hayamos por ahí de aventura o lo que sea para que lo puedan bueno señoras y señores tenemos a mis panteras en acción pantera para dónde va a tirar el palo para ese lado porque hace un ratito me mintió me dijo que para allá y se cayó para el otro lado chate ahí huevo porque aquí el tiro para allá pues va a caer para allá el tiro para acá yo voy a caer y le pongo ahí atrás malo botón va a traer el palo aquel ya le quitamos con el palo le voy a dar una patada ahí cuidado quite la cuñita de atrás ahí viene va 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 aquí abajo ahí viene el leñador con la moto ve para allá ve con un mecate de bolada va para abajo como si son perros patrón ya nos vamos ya nos vamos ya y a como vas a ganar día a la madre como si venís a recoger dólares tirados tienen los dólares ahí mirando y yo que recogiendo coritas y este ni recoge los de a 100 que tiene las coritas pero vos solo frijoles comes o pollo chique pollo chique no frijoles bueno como ya trabajamos y tenemos derecho a jugar el patrón paga el patrón paga que nos invite puro centavito me da nada más no me paga bien ponos de a 10 centavos me da ya lo metieron al bici yo también pantera vino a trabajar y a jugar también cuánto ganando 66 dólares ahí está nada ya valimos bueno mi gente aquí vamos a terminar el video aquí con el amigazo echándonos un jueguito yo ya gané 30 dólares nada más pero el camarada anda con todos los poderes miren todo el poder de dejar la veria 281 y aquí el patrón a 30 dólares paga al día patrón trae billete ya va a 500 ya velo bajo hay que tener valor para jugarle esto gracias por haber llegado hasta este punto del video nosotros ya vamos bien cansados bien jugados vamos a Mr. Pantera ahí no hombre ese es nuestro security al 100 ha estado empasadito por favor río rojo vamos a pasar estamos saturados por una hora en el tráfico aquí pero ya sabemos ya salimos y ahorita vamos con todo pasenlo así que nos miramos gracias por estar acá y bendiciones para todos saludos el amor Gracias por ver el video.